¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia? Ella se presenta con mi patrocinio como abogada de niños para hacer la vida como parte querellante. Su mamá ya es parte querellante en este proceso como denunciante y lo que ocurre es que la justicia lo que ha hecho es descalificar a su mamá en distintos aspectos de su participación como querellante. Entonces las letradas que patrocina a la mamá a que tiene esta situación le pareció oportuno o docente que la niña tuviera una representación autónoma distinta de la de la mamá. Porque lo que suele ocurrir es que en causas donde el que denuncia, sobre todo son las mamás, que se entiende que son madres protectoras, cuando son descalificadas por cuestiones atravesadas de lesa de género, por ejemplo, o rupturas de distintas parejas difíciles, lo que se suele hacer es descalificar al que denuncia y al niño que le va a relatar esta cuestión del abuso, su relato queda sorgallado, compactado, minimizado. Esto termina generalmente en procesos de impunidad, donde el progenitor denunciado queda desvinculado de la causa penal por distintas razones y a quien se decide, el niño se lo obliga a revincularse con este abusador. En este caso puntual, lo que hicimos entonces fue presentarme como abogada al niño, escuchándolo a la nena debidamente, y el juez de primera instancia, el doctor Ponce, resuelve que si esto no era adecuado y lo hace de una manera que es vulneratoria, los derechos de la niña, además de modo irrespetuoso. Esto es quizás lo más alarmante, porque los letrados estamos acostumbrados a que nos acogen nuestras peticiones o se deniegan, pero siempre en un marco de respeto y juntadamente. Los fundamentos tienen que ser de derecho, no de modo subjetivo. Bueno, pues Ponce cuestiona que una niña dice que cualquier persona puede incluso hablar, que puede incluso escribir su nombre en una presentación, no claramente porque la nena entienda el término jurídico, sino porque la niña lo que hace es de esta manera es expresar que ella desea ser defendida por un abogado del niño. Bueno, llegamos a esta Cámara, para que la Cámara entendiera esta cuestión de la legitimación, que también esperábamos de la Cámara, frente a una argumentación y a una apelación sólida, que cubría distintos aspectos que se puedan cuestionar, que la Cámara resolviera, o acogiendo o delegando, pero siempre juntadamente. Y lo que nos encontramos fue algo que yo puedo, de alguna manera, establecer como falta de fundamentación. Directamente se coja y se pega básicamente lo que forró la audiencia en los argumentos de la Defensoría de Menores, que no tienen ningún tipo de apoyo, de doctrinario, de jurisprudencial, y tampoco normativo, incluso hasta hay un manoseo, un vapuleo, de cuestiones normativas como el del superior del niño. ¿Y qué hacen? Terminan diciendo que la niña no tiene este derecho, pero sin fundar, y confiando también la resolución del juez de primera instancia, y dicen algo más. Lo que dicen es que la niña no debió suscribir, y dicen que, ya ponen su nombre, y dicen que su nombre es una inscripción. Es decir, esto que no conforma parte de la resolución de la sentencia, sino que es una bajada de línea. ¿Por qué digo esto? Porque rescatan que uno de estos escritos donde la calle ha puesto su nombre es un producto despacho. Para los que ustedes están escuchando, los que ustedes están viendo, un producto despacho es una suerte de estimación al juez, que trabaje en tiempo que lo que se resuelva. Entonces, esto es una bajada de línea en lo que no quieren, que los niños hagan que presentarse en las causas, que funcionan por sus derechos, y que no se lo conocieran. Entonces, esta suerte de intervención, ¿por qué la estamos realizando? Porque el caso de esta niña, no es el único caso donde se le niega a un niño su participación procesal con un abogado al niño, como dice la ley, el artículo 27, de la ley 26061 de protección integral. También lo dice la convención de los derechos de un niño. Y algo más importante, hay otros pactos internacionales que a los periodistas les encanta citar, y que luego, cuando se tratan de las garantías de un niño víctima, no parece que se lo conocieran. Y lo más importante es que, ya sea que acojan o le nieguen cualquiera de estas pretensiones, lo tienen que hacer, una obligación de ley, lo tienen que juntar. Y la falta de fundamentación es grave cuando nosotros estamos trabajando con el que han sido víctimas de este tipo de delitos, que dejan en la cicla, que es una huella tan profunda, y también esto quiero dejarlo aclarado, no todos los niños se presentan con patos de un abogado al niño en sede penal, como niños víctimas. Son algunos, con determinadas características, con condiciones personales, y también con un resguardo terapéutico. Y los jueces parece que esta cuestión la soslayan, o no les interesa, y hasta incluso quieren invisibilizarla a la niña, para que ella no lo que sufríe a los estudios. Y lamentablemente, vamos a insistir por este tipo de prácticas, porque son prácticas respetuosas de lo que es el implicación de derechos en el oído. Entonces, esta receta intervención urbana, que vamos a hacer con mucho respeto, porque en realidad lo que vamos a cuestionar es la resolución, y lo que vamos a poner de realidad es que esto no puede ocurrir, que hay derechos de garantías para los niños, no tiene que ver solamente con esta niña en particular, sino con otros casos, donde hay un que se presentan, y la justicia penal, la justicia lo que hace, es no dar un tratamiento adecuado, serio, respetuoso, imputado, prolijo, y que, con respeto, obviamente, lo que es el bloque de constitucionalidad, porque les encanta hablar de las garantías, pero las garantías son para todos los que participan en el proceso, no solamente para el imputado. Y además, les encanta hablar del nuevo código procesal penal. Bueno, el nuevo código procesal penal de la nación es un código, y lo clave es el derecho de la vínima, y si es auténticamente acusatorio, si es adversarial, tiene que haber igualdad de armas. Entonces, esa igualdad de armas significa que el imputado va a tener que defenderse de los acusadores en un pie de igualdad. ¿Y por qué le están llegando a la niña la posibilidad de participar y ser querellante? El hecho de que su forma esté presentada no constituye un obstáculo. ¿Por qué? Porque acá se presenta una situación de colisión de intereses. Tenemos específicamente en los expedientes episodios concretos donde la madre es descalificada, y lo que se suele hacer es, dicen que no hay colisión de intereses, pero la colisión de intereses cuando se advierte, no cuando la madre se presenta inicialmente, sino en el devenir de la pesquisa, de lo que es la investigación. Y es dogmático, es ficcional seguir diciendo que la profilitora representa bien a la niña, porque lo que estamos viendo es que esas causas van a archivos, a sobreseguimientos, entonces lo que se hace es anular el proyecto de vida del niño, porque si no se lo defendió adecuadamente en sede penal, en sede civil se lo obliga a revincularse con el abusador, a ser dejado a solas. Entonces, lo que queremos con esta actividad del día martes que va a ser muy respetuosa, tenemos mucha gente que va a venir, estudiantes, gente de escuela, y esta tal de visibilizar, no solamente que esta resolución en sí misma viola los derechos de esta niña, sino que es un ejemplo que muestra cómo el sistema penal no le da un adecuado totalmente a los niños que son víctimas, y que hay derechos y garantías y los vamos a hacer conocer. Esto es lo más importante y lo más rico que queremos dejar. Que la gente quizás no conoce que hay un derecho del niño a contar con su propio abogado, el abogado del niño. Y la campaña que hicimos, que acá ustedes van a poder ver, que tiene muchas mariposas, tiene una razón de ser. Nosotros le habíamos puesto mariposas valientes, mariposas valientes a volar. Y esto no tiene un tono romántico, tiene que ver con algo muy puntual. Esta niña, cuando empieza a escribir, ella después quiso hacerse un sellito, porque veía que yo sellaba como abogada, y en mi presentación también le dijo a la mamá que quería hacerse un sellito. Y se hizo un sello con su nombre completo y le agregó una mariposa. Bueno, esto molestó al juez, al juez de primera instancia que se cruzó o loco, que la niña hasta tenía un sello. Y le tuvimos que explicar al juez que los niños cuando van a la escuela también usan sellos, le ponen el nombre a su ropa, y entonces nos pareció que esta mariposa es un símbolo en sí mismo de la transformación. Y de ese cambio, es ese cambio que un código, que un código trae y las buenas prácticas traen. Entonces ese mariposas valientes tiene que ver con la transformación de estos niños que se empoderan, que se presentan en estos expedientes y que tienen respeto. Y ese penal no puede mirar para otro lado. Bueno, creo que es claro, así que los esperamos el martes a los que quieran acercarse y a los que no puedan acercarse que te escriban. Pueden mandar adiciones a abogado del Nino a chavachavezuna con s.com.ar Tenemos el evento comunicado en Facebook y lo que les pedimos a todas las organizaciones que vengan que se acerquen para poder hablar porque al comienzo del acto va a haber palabras de todas aquellas organizaciones que lo que hacen es trabajar sobre la protección integral de los derechos. Así que te agradecemos mucho que estés difundiendo nuevamente esta convocatoria y también te esperamos a vos. Bueno, gracias. Ahí estaremos.